Ejército TV, todo por la patria. Especies Brasil, Caoba, Genízaro y Cortés, en el sector de Río Palsago, municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.